Te voy a mostrar cómo cortar el esmalti y el vetrarte. Una opción es con la martelina y el tagliolo, posicionamos y cortamos. Nos estalla, lo llevamos al tamaño que queremos y este es el esmalti. Mismo procedimiento, apoyamos, levantamos y cortamos. Si no tenés martelina y tagliolo, podés usar las herramientas convencionales. Y también con la pinza de dos rueditas, con la misma que cortas venecitas, podés cortar los dos. Acá posicionamos, igual que una venecita y cortamos. Igual que una venecita y podemos cortar. Y también los podemos reducir a astillitas, si es que necesitamos hacer algún pelaje o algo similar. Y lo mismo con el vetrarte. Acá por ejemplo tenemos el vetrarte, podemos cortarlo con cortavidrios, marcarlo. Se marca muy fácil. Y con la pinza pico de pato, abrir el corte. Lo mismo con el esmalti. Podemos ir hacia atrás o hacia adelante. De cualquiera de los dos lados podemos marcarlo y abrirlo.